hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a mi canal soy de king of lcv y esto es mafia 3 y estamos aquí en uno de los pisos francos en el negocio este del bueno lo que antes es el club y con una de las actualizaciones que ha habido ahora tenemos percheros para cambiarnos de ropa tenemos varios tenemos este de acción con camiseta con manga corta con este un chalequito chulo y este es la leche con casco y todo y este es el que tiene siempre lincoln luego tenemos formal de traje mírate que chulo y de camarero y luego aquí tenemos los especiales tenemos este con chaqueta de cangar 13 y un revolucionario madre mía y de federal vale pues vamos a ver qué tal le queda este aquí le tenemos a lincoln clay vamos que no hay quien le tosa menudas pintas madre mía tiene toda la cicatriz ahí vale pues pues nos vamos a quedar con estas pintas vamos a llamar a nuestro coche y vamos a llamar también a al de la munición vaya pintas que tiene ahora el lincoln clay madre mía parece ahora sí que es el típico mafioso mafioso vamos a ver qué tiene aquí el amiguete de la vale reponemos munición que es lo que nos interesa hay algo aquí para mejorar de momento no hay que avanzar un poco más en la historia vale supongo llámame si me necesitas vale hasta luego vale ahora vamos a ver dónde vamos vamos a ver qué misiones tenemos tenemos está tenemos está el centro reúnete con donovan centro corrupción tolerada pues vamos a ir a ésta vamos a ir a hacer esta misión vámonos reúnete con donovan a ver qué nos cuenta el amigo no no van a ver qué cara pone cuando nos vea con estas pintas si nos reconoce o nos pega un tiro nada más entra por la puerta diciendo por este quién es que va con el coche de lincoln clay la verdad que si se echaba de menos que pudieras cambiar por lo menos de indumentaria que iba siempre con esa chaqueta ahí un poquito ya cansaba cansaba ahora ya cambia un poco la cosa venga vamos vamos que nos vamos ahí estamos ahí conduciendo con maestría con maestría y soltura vamos a ver donde hay que sentarse y venga vale vamos a sentarnos aquí a hablar con este hombre venga esta parte de la ciudad la dirigente alton interacción por lo que he averiguado es un punto rarito por mago de los números o entonces se terminó de las vueltas de marcado de sus cuentas planquea su dinero joder hasta de las relaciones de lujo con los funcionales segura de que le sirve puntualmente la pasta la pasta bueno aquí se pone interesante tony vive en uno de los áticos de lujo del hotel roya el acceso al ascensor está restringido y el resto del hotel está lleno de matones de tony bueno no está bien todo el tiempo necesitaría saber sus horarios llevo un mes vigilando a ese cabrón y ha salido exactamente una sola vez y fue porque uno de sus hombres la cagó le destrozó el brazo izquierdo al infeliz parece que usa un negocio para realizar su bonos y bloquear el dinero de lujo y otro con exprimida la ciudad ataco y de paso jodes las cosas entre novia ten mucho cuidado que tony sea un puto helado no significa que no vaya a cortarte los huevos y le das la oportunidad este don o man es un cachando chantaje vale tony de asia lleva el centro de la ciudad como una máquina bien engrasada es el tipo de lugarteniente que consigue guardar la calma incluso al estar frente a su indascible capo el tío lu marcano el tío lu depende de tony para gestionar las finanzas de sus operaciones si acabas con tony dejarás al descubierto el punto débil de lu muy bien y ahora supuestamente vamos a ir aquí habla con lenny davis pues venga vamos a hablar con él si señor buen rollo buen rollo buen rollito buen rollito ahí va lincoln clay de buen rollito vamos lincoln vale aquí aquí parece que barbie se ha alargado pero sus estúpidos anuncios radiofónicos seguirán sonando eternamente me han dicho que tienes información para mí me llamo lenny davis trabajo en el ayuntamiento y tu amigo dijo que podrías ayudarme con el tipo que me está chantajeando y que tienes para que merezca la pena chantaje arte mi oficina aprueba los nuevos proyectos de construcción yo la cae le puse los cuernos a mi mujer y ese tío jimmy cabar lo grabó resulta que la chica trabajaba para él y ahora le perteneces me está obligando a sellar proyectos de construcción falsos y cobre los cheques a través de su empresa cabar construction habrás visto los carteles donde está construyendo el nuevo ayuntamiento el caso es que cabar no aparece a menos que haya algún problema no te preocupes se me da bastante bien causar problemas algunos de sus hombres me rodean por el centro mira no soy malo solo he cometido un error eso es todo procura no llamar la atención lenny les haré una visita a los hombres de cabar y averiguaré lo que saben la gente de cabar sabrá más sobre lo que está haciendo que yo muy bien pues vamos a ver almacenes materiales de construcción comprados cargate todos los materiales que puedas para reducir los costes de acuerdo a ver si estamos ahí mismo estamos ahí mismo vale interés con los capataces venga vamos nos vamos con el cochecito a interrogar aquí a a todo cristo vale sacamos la pistolita a ver aquí tenemos a uno diversifica el envío mezcla lo podrido con el vino que hemos recibido como siempre decía mi padre vale entonces entonces voy a disparar que alguien llame a la policía donde está este hombre vale sale ahí sale ahí vuelve a asuntar tu culo vamos a liarla vamos a liarla vamos a liarla hay que meterle un poquito de miedo en el cuerpo hay que hacerle hablar hay la policía la tenemos ahí venga vámonos vengo seguro que te jodan eh se ha tirado el jodido la madre que me parió se va a enterar a ver interrogramos a ver a ver cómo salimos de esta cuéntamelo todo cuéntalo que tenemos aquí una buena madre mía madre mía a ver a ver Odina vámonos vámonos no frien otra vez a ver Odina corre si es que estamos aquí muy malamente muy expuestos muy expuestos corre 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 Lincoln corre que nos frien corre que nos frien ahora que si tienen la escopeta aviso a todas las unidades no hay contacto visual con los polis de encima ahora mismo vale parece que ya no nos buscan la que hemos liado un poco rato se nos ha escapado se nos ha escapado pero bueno no ha pasado nada no ha pasado nada en absoluto ahora llamamos a nuestro cochecito y aquí no ha pasado nada venga venga aquí cochecito cuidado 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 sin atropellarme el coche tal y como te prometí venga vale 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 y ahora ¿dónde tenemos que ir? aquí robarle al hijo de dinero de cabas venga pues nos vamos ya nos ha salido el destino uy justo nos hemos cruzado con la policía no nos se ha mosqueado un poco pero no ha pasado nada así que nada vamos 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 a liar la parda parda pardina ahí nos ha sorprendido ahí un poquito los los mafiosetes y el hombre que había que interrogarse pues como se ha tirado del coche jodio que jodio este ha dicho uy el Lincoln conduce fatal yo me tiro que me la lea parda venga vamos a ver ahora hay que destruir se va a mudar no importa no importa no importa habrá más por ahí para destruir venga ahí vemos vale aquí estamos vamos como se presenta el percal se presenta chumbo vamos con la pistola chica a ver vamos a ir despacito empezamos ahí ¿qué coño tenías que matarlo? alguien ha matado a alguien por lo que se ve ahí están matando a gente por lo que se ve ¿cuántos hay ahí? porque están un poco desparecidos a ver a ver vamos a ver una cosita al lado de su hermano a ver tiramos un chisme de esto ¿qué pasa? no pienso ignorar un ruido así no lo ignore no lo ignore que mejor será ir a ver ir a ver a ver que suena por ahí leches tenemos aquí eso vale y nos vamos el alijo bien bien vale hemos robado el alijo y nos queda y nos queda a ver hablar con habla con Harold Don How Cloudy y tenemos aquí estos mata a los sicarios de Cabar mata a los sicarios de Cabar y el Lenny vale 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 bueno vamos a ir a hablar con con este ya que ya que lo tenemos aquí al lado vale vamos nos vamos aquí por donde hemos venido ha sido una cosa rapidita y limpia a ver vamos a hablar con con este hombre no estaría mal de acabar con los sicarios para que cuando aparezca luego el el pez gordo está aquí en el en esta zona ahí está el hombre venga vamos a ver qué le pasa a este hombre creo que te ¿eres el reportero? Harold Colley del Tattler cubro la pequeña red de corrupción de Derasio no creo que sea bueno para la salud dar nombres de la organización de Marcano es que no lo sabes hasta el humo de los cigarrillos te mata así que esto es lo que sé hay funcionarios de la ciudad que aceptan sobornos chantaje material jugoso en el centro de todo está un tipo llamado Frankie Bernard el problema es que no sé dónde opera a lo mejor me cuesta encontrarlo pero el caso es que he oído que el señor Bernard recurre a puntos de intercambio sitios donde su gente deja los sobornos para que los funcionarios los recojan y sé cuáles son además creo que Frankie tiene guardado material para chantaje con información sobre todos sus tratos sucios intentaré que uno de esos mensajeros revele donde se esconde ese hombre misterioso y sus secretitos de chantajista la gente que trabaja para Bernard es igual de discreta que él tendrás que buscar alguna forma de hacer que hablen Frank se forman a los policías con entregas de dinero bajo cuerda que llevan su sello si lo ves es que la pasta está cerca muy bien, muy bien vale por aquí parece que hay un botiquín que nos vendría bien cogerle que estamos un poco secos vale no podemos correr pues nada, nos vamos andando venga cogemos nuestro coche y nos vamos a ver nos vamos a ir aquí que estamos aquí cerquita interrogo los chantajistas bueno interroguemosles cuidado, cuidado, cuidado bueno, no pasa nada ha sido un toquecito de nada a ver si también nos escapan vamos a ver vamos a ver aquí parece que hay uno ah, vale señora señora que no hace falta que se escribe vale el hombre dijo que te vio eso es mentira me oculte en la esquina y era invisible como un puto cristal la próxima vez ponte al otro lado de la puta calle ¿me estas oyendo? si esta gente cree que los vigilan no harán negocios y si no hacen negocios eso afecta a todo te mandare al otro Mario ¿me vas a matar a uno de los nuestros? ¿lo sabéis que he olvidado de mi gilipollas? hasta luego Lucas vale, vamos a interrogar a este hombre esto sea rápido esto sea rapidito cogemos aquí la pasta más pasta y le interrojamos ¿como gana su dinero Frankie Bernard? el señor Bernard tiene algunos cobradores haciendo entregas solo sé el tipo de coche que conducen venga, vale vale hasta aquí de acuerdo y que de gracias que no le he matado un botiquí necesito aquí hay uno vale, vamos a guardar la pistola a ver por dónde ah, por aquí entramos patadón intrusión, pero no, solamente es para llamarme esto yo me voy enseguida vale a ver ahora vale vale volvemos por dónde hemos venido tenemos todavía mucho daño restante que crear vale vamos a ir a interrogar a otro figurilla a este de por aquí vamos a seguir vamos a seguir a este ya ya que nos surge vamos a seguir creo que nos va a llevar a a algún sicario vamos con mucho cuidado sin despertar sospechas claro que lo estoy siguiendo ahora me salta que siga que siga el vehículo claro que lo sigo señora, pase ya, hombre ya le perdemos dónde irá este hombre venga venga, venga vamos siguiéndole de cerca con mucho cuidado sin llamar mucho la atención se meten ahí se meten ahí bueno, bueno vamos a seguir me parece bien matar y matar qué bien la esposa podemos darnos prisa el señor bernard espera que recuerde le podemos tirar una cargadita ah aparece vale vale hemos matado a este tengo que recargar el primer corte el primer corte voy a hacer picadillo ponte vida que nos matan nos matan nos han matado un poco uy pues tenemos pasta de la buena tenía que haber llamado a la secretaria pero nos hemos cargado ahí a dos peces gordos ahí de golpe a ver a ver dónde aparecemos vale qué pasa qué pasa con este hombre sí has hecho mella en las operaciones de bernard pero vas a tener que armar más jaleo para llamar su atención vale sí, sí lo suponía venga pues nada seguimos aquí está el cochecito ¿qué tenemos marcado? vale tenemos ese bueno vamos para allá aunque tenemos por aquí otro más cerca tenemos este para interrogarle este que no está más cerquita si hay que hacer un daño 37.000 todavía casi 38 venga vamos a por ellos aquí están vamos a ver quién hay por aquí interrogar vale estarán por aquí dentro vale ahí hay uno vaya la he liado la he liado la he liado la he liado un poco no llames no llames no llames vamos vamos no pasa nada vete 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 si es que no tengo balas ni he pedido munición ni leche antes de nada vamos a a rearmarnos un poquito a ver amiguete ven aquí estoy en el centro a punto de necesitar reabastecerme estoy contigo espera claro no podemos entrar ahí a saco paco sin sin nada a ver vamos a ver vamos que lo primero es lo primero que tienes a ver eso adrenalina vale nos hacemos con la adrenalina con un chalequito y esto ya es otra cosa vale y a ver que más explosivos que tenemos de explosivos corte molotoro tenemos al máximo granada 2 4 pues 4 granaditas vale y una de c4 por si acaso ya hemos terminado sabes donde encontrarme mira ahí hay uno desde aquí es que vamos a seguir a ese hombre a ver si ahora nos sale bien la cosa a ver si nos lo hemos perdido destruir bueno bueno vale seguimos hemos perdido el taller vamos a vamos a hacer nuestra misa silla interrogamos a este hombre vale y antes vamos a llamar a la secretaria tengo que descargar un poco de guita ah si yo no tengo no puedo ayudarte ahora lo siento vale si es que no tengo como ya no me molesto en ir a barbieri a este hombre le han disparado es un tiroteo noo a ver alguien va a llamar a la policia lo sabía no nadie llama no vale si no llama nadie mejor me encanta la lluvia me encanta la lluvia no 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 joder no no estoy muriéndome ayudarme por favor lleva un cóctel molotov no no cuidado un cóctel molotov no venga a ver confidente ven aquí te cojo el dinero venga venga vas a contarme todo lo que sepas de frank y bernard el jefe lo dirige todo desde el imperial bad health spa mantiene a los políticos a raya con las fotos guarras que tiene allí guardadas venga vale hasta aquí estamos de acuerdo venga cogemos un chip de estos vamos a guardar el arma necesitamos hacer todavía más daño todavía a ver dónde nos indica a 500 metros allí venga pues vamos allá caballarete que le pillo ahora si vamos a llevar tengo que descargar un poco de guita en el centro estaré allí pronto venga venga toma que le diga voy de cabeza al banco de cabeza al banco y nosotros vamos también a ver debería salirme con una ametralladora pero más adelante lo haremos a ver estamos cerca aquí aquí mismo roba las ganancias a franky roba las ganancias a franky vale por dónde hay que entrar por aquí se puede seguramente está en una planta superior por lo que se ve está en una planta superior por lo que se ve está en una planta superior por lo que se ve dónde está la puerta por aquí se puede la entrada seguramente sí con la puerta vale suena hostil aquí hay tingladete ah mira estamos en el balneario claro vale hay que buscar una escalera para subir aquí a ver por allí veo las escaleras aquí hay dos amiguetes amiguetes vale ya la he liado voy a hacerte pedazos lo han disparado a ese tío vale que ven ya aquí viene otro señor todavía no dios no es un dios vale esos mueren bueno vamos a seguir subiendo por favor me pondré a cubierto no saldrás de aquí vivo chaval cuidado tiene un arma no hay ni rastro de él ve a mirar de qué se trata muy bien y por qué tengo que ir a ver entra entra por aquí no se puede entrar me pregunto de dónde lo habrá sacado de momento no no ve el tengo poca tengo poquita munición por ahí hay uno y es un sentinela había que menuda pistola llevas corre corre ah no que este no es enemigo sal de aquí allí está el sentinela vale al melón nos interesaba cogemos la pasta pasta más pasta por aquí por favor déjame vivir hay más pasta por aquí aquí hay un vargas vale no me voy a rendir tan fácilmente hay alguien por ahí que viene dónde estás amiguete ahí está vale muerto aquí hay más dinerito ah vale aquí está mírale por dónde ha venido por la escalera pero que baje que baje que baje a le bajamos espabilado hay alguien más te encontraré chaval hay dinero por aquí vale vamos haciendo los gastos yo creo que hay otro mas por ahí que va a bajar Se ve, se ve Que tiene como ahí No tengo bala, es lo único malo Ahí está Vale Vale, 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 vale A ver Si cojo esto Dejo la escopeta Es que no sé Quedarme con la escopeta Ah, me quedo con la escopeta O la ametralladora No sé si he hecho buen cambio Ahora parece ser que habrá que salir, claro Dejadlo de tontería que yo me voy Yo me voy No le gusta un pelo Voy a mirar, voy a mirar Ahí viene uno No voy a decir nada porque me piro A ver, ¿por dónde entra? A ver, ¿por dónde se sale? Ahora es a que viene alguien Quizás debería echar un vistazo por ahí Toma ¿Puedo probar? Vale, a ver Vale, suelta la pasta Y salimos Ah, vale, si la salía está por aquí Estoy ahí dando vueltas Como siempre A ver, cogemos más dinero Por aquí había más dinero Pero bueno, no pasa Fundamos el arma Aquí está nuestro coche Seguir A ver si conseguimos seguirle Seguramente se nos vaya Porque hasta entre que cogemos el coche y todo Hasta que Vale, no importa No importa Siguiente objetivo Hablar, hablar, hablar Vale Y aquí quién está Vamos a ir para allá Hablar con este hombre Yo creo que ya hemos causado todo el daño Porque no me pone nada Así que vamos a ir a hablar con este hombre A ver si ya podemos Ir a por el pez gordo Vamos Lincoln Que la que está cayendo es chica Un momentito Que antes que nada Esto no se puede dejar así Tengo que descargar un poco de guita en el centro Que nos matan y nos quedamos finos tofinos Vale, por ahí viene Quédatelo Pasa palabra Y vamos a coger también armas También Porque Nunca se sabe El enfrentamiento He gastado mucha munición Ahí viene el de la fútbol metida Vamos a toda mecha Si quieres algo Dímelo Venga A ver que tienes Entonces Poner munición Que nos interesa Armas, escopetas Pistolas Armas automáticas A ver Tenemos Alguna con el silenciador Nos vendría bien No De momento No tenemos acceso A los silenciadores Vale Venga Pues nada Vamos a A seguir con lo que tenemos Si Estoy estorbando Y el coche del lectón Que lo he dejado Aquí Aquí Es que como es negro Se camufla Con Con el asfalto Este coche Vamos Lincoln Vamos a hablar con este hombre A ver Que 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 Hostias Pasa Quieto Quieto Vale A ver si nos dice Que Hemos hecho bastante daño ya O que O hay que hacer más Todavía Aquí está el buen amigo ¿Has visto el material De chantaje De Frankie? Algunas cosas son Buah Desde que le tocas Las narices a Bernard Ha aumentado la tirada Sigue así Vale Pues parece que Con este hombre No hacemos nada Todavía Va a ver Que seguirá Haciendo De las nuestras A ver Vamos a ver A echar un vistazo Aquí al mapa A ver A ver A ver Vale Pues Vamos a ir A eliminar A este A este Sicario Venga Vamos a por este hombre Tenemos Tenemos de todo Tenemos armamento Vamos viendo El chaleco Antibala Hay un coche ¿Qué es esto? ¿Para destruir? Nada De momento No No destruimos Mucho Cuidadito Vamos 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 Lincoln Ahí Ahí A lo loco Venga Quizás Hemos parado Lejos Pero más vale Mal Esto ya Toma por saco Allá arriba Matar Está ahí Está ahí mismo Está ahí Arriba A ver Espérate Lo mismo Hasta Le ametrallo Desde aquí Y le dejo fino Hasta luego Bonitos Pues los he matado Daño completo Hasta luego Lucas Tú tira Al coste Que yo me voy Habla con Harold Vamos a hablar Con Harold Mientras Esto es tan Dispara Que te dispara Nosotros Nos hemos encargado Vamos a hablar Con Harold A ver Que nos dice Este hombre La verdad Es que hemos tenido Suerte En ver Ahí A nuestro Objetivo Y le hemos Dejado Finos No sé Donde he conseguido Esta ametralladora Que tiene silenciador Pero la verdad Es que Es la bomba Venga Vamos a hablar Con este hombre Otra vez Ya me ha matado A los sicarios Venga Ahora ya Ahora ya Sí Venga Harold ¿Qué nos cuentas Ahora? No corre No corre Este hombre No se deja No deja correr Aquí En los garajes Hablamos con él En los baños Le echaste al pobre Frankie Agua hirviendo Perdona No tiene gracia Por tu culpa A Tony Derasio Le está costando Controlar a los políticos De la ciudad Así que le ha ordenado A Frankie Que tenga vigilado El Imperial Es una situación En plan Al tercer fallo Mueres ¿Qué vas a hacer Con el viejo Frankie? Eso depende de él Eh Podría ir contigo Tengo la cámara En el coche Y podría acompañarte Si quieres conseguir Más basura Para tu panfleto Hazlo por tu cuenta No pienso arrastrar Tu culo de difamador Por toda la ciudad Vale Lo pillo Nos vemos Si matas a Bernard Tienes que contármelo todo ¿Vale? Vale, vale Enfréntate a Frankie Bernard Pues ahí vamos Frankie Ahí está A ver el amigo Frankie Ya nos hemos cargado A sus sicarios Eso está bien Porque así Va a tener menos protección Sería la mejor manera De actuar Otra vez Vamos aquí Al balneario Bueno Pues nada Vamos aquí Aquí no hay nadie Vale, vale Lo que menos echo de menos Es la nieve Sí, ya sé que es preciosa Pero Derecha Derecha Y por aquí Vale, hay un sentinela aquí Aquí no Al otro lado Vale 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 Vale, la que le da Así Con un sentinela ¿Dónde está? Ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está su sentinela? Bien 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 Vete, 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 vete La cagamos Vida, vida Me caches en la mano Me he precipitado un poco Ahí a lo loco Ha habido ahí un poquito de precipitación Hay que hacerlo un poco más en plan sigilo Hay que hacerlo un poco más de sigilo Creo que esto lo vamos a dejar aquí Y ya nos ponemos en plan en serio para el próximo capítulo Matamos a este hombre Y Y luego vamos a por los otros A por los otros dos Y Y ya vamos Empezamos Bien En condiciones Así que Aquí le vamos a dejar Con nuestras Nuevas Pintas que tiene Lincoln Clay Vaya pintas que tiene este hombre Así que Pues lo dicho Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Muchas gracias por todo Un saludo Y hasta la próxima Campeones ¡Gracias!